En esta oportunidad nos encontramos en San Borja, en el Complejo Deportivo. Una noche muy particular, una noche muy especial con la campaña de donación de sangre Dale Vida. Queremos crear conciencia, queremos crear civismo de esta manera, ya que donando sangre podemos salvar vidas. Generemos conciencia, la sangre que donamos salva una, dos, tres vidas. Piensen en otro tipo de enfermedades que requieren de nuestra sangre. Donar sangre es donar vidas. Tenemos que crear también el trato especial y preferencial para aquella persona que dona sangre, y dona sangre de manera repetida, lo llamamos nosotros al donante fidelizado. Con esto podemos salvar a personas que tienen cáncer, a personas que tienen accidentes, a aquellos que necesitan sangre por alguna razón. En países desarrollados esto es una práctica y una cultura. Creemos la cultura en nuestro país. Donemos sangre y donemos vida. Lo que se trata es de motivar a los vecinos, de profundizar un poquito en la cultura de la donación de sangre, para dejar de lado aquellos mitos de que se engorda, de que debilita, de que es peligroso, de que pierdo fuerza, de que pierdo energía, etcétera, etcétera. Es saludable donar sangre. Quiero convocar en general a toda la comunidad que se animen y vengan a donar sangre, porque todos saben que donar sangre es donar vida. Anímense y vengan pronto. Gracias. Gracias.